¿Cómo estás, Marcelo? Todo bien. ¿Vos? Hola, Martín. Bien, hola, Juan, querido. ¿Cómo andamos? Bien, todo muy bien aquí en casa todavía. Muy bien, muy bien. Estoy feliz de escucharte y agradecerte por tu tiempo, que sabemos que es muy escaso y que has tenido la deferencia de decidir poder estar en este ratito con nosotros para contarnos y contarle a la gente este suceso que sigue siendo la gran explosión de los musicales, ¿verdad? ¿Dónde estás? Que es precisamente Casi Normales. Casi Normales. Muy bien. Sí, la verdad que muy contentos. La verdad que en estas épocas tan complicadas, donde se hace muy difícil producir, donde se hace muy difícil la vuelta, sobre todo espectáculos con esta estructura tan grande, que el público nos haya acompañado de esta manera y que, bueno, obviamente que sigan volviendo. Nosotros tenemos un público muy repetidor, gracias a Dios, que viene y que vuelve y que vuelve y que vuelve. Así que estamos muy agradecidos por todo esto que nos está pasando en medio de este momento tan complicado. Claro. Exacto. Y esta es la temporada. En el teatro ustedes tienen protocolos y tienen formas para cuidarse, ¿verdad? Sí, sí, completamente. Como en todas las actividades, nosotros tenemos que hisoparnos regularmente en el teatro. Obviamente tenemos que manejarnos con barrijo, excepto en el escenario, en todo el resto de las instalaciones del teatro. Se hisopa a todo el personal del teatro, desde la gente que está en boletería, a la gente que hace mantenimiento. O sea, todos, todos, todos estamos hisopados. Y obviamente hay que hacerlo con regularidad para estar tranquilos, para estar seguros. Y bueno, después obviamente todo el tema de la circulación por las instalaciones con el uso de tapabocas, el ingreso al público está sumamente estructurado también, con obviamente toma de temperatura, alcohol y la distancia necesaria entre las butacas. La verdad que es muy seguro y es muy cuidado el ingreso al teatro. Así que estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Entonces que la gente vaya porque ir a ver casi normales, no es casi, es muy seguro, no les va a pasar nada. Es muy seguro, sí. Es muy seguro. Y qué te pasó a vos con esta vuelta, después de estar, bueno, estamos viviendo esta pandemia que nos tiene locos a todos. Qué te pasó a vos volver, ¿no? Y encontrarte con el 30% del aforo y todas esas cuestiones. Mira, yo ni siquiera estaba en la ciudad. Yo medio que había, durante todo el año había querido salir de Buenos Aires si no había podido, por diferentes circunstancias. Entonces, ni bien pude hacerlo, me había ido para mis pagos, para la costa. Sí. Y pensaba pasar, digamos, el verano allá, haciendo actividades allá y un poco tratando de descentralizar mis actividades de capital. Y me cambiaron los planes absolutamente de una manera muy feliz, ¿no? Porque obviamente siempre la idea de volver y de volver con casi normales es doble de felicidad. Al principio el aforo del 30% es raro, obviamente, porque uno está acostumbrado a ver a la gente y también entre la gente, supongo. El hecho de no sentir esa calidez y esa situación de estar todos juntos. Pero el público disfruta mucho el poder estar ahí, el poder compartir teatro y el poder llevarse esa sensación de haber estado. Entonces me parece que rescatamos mucho eso, más allá del aforo, que obviamente es raro, ¿no? De ver a un público con tapabocas y separado por distancia. Pero es la nueva normalidad. Tenemos que adaptarnos a esto como a un montón de otras cosas. Totalmente. Lo importante es poder hacerlo y seguramente el público y el público de los musicales que es tan difícil hacer por esta situación, ya es difícil en otra época, pero en esta situación donde son tantos actores o las producciones son con tanta gente, volver ya es una felicidad y poder tener musicales en la ciudad también, ¿no? Tener estas posibilidades de ir a ver los musicales como casi normales, que ya es como una tradición. Sí, sí, sí. Es un suceso, me parece. Sí, absolutamente. Creo que, de hecho, bueno, es la primera vez que uno, en mi caso, por lo menos personalmente, es la primera vez que repito tantas temporadas de una obra. De un musical, qué bueno. ¿Cuántas temporadas estuviste vos, Martín? ¿Cómo? ¿Cuántas temporadas? Hice cuatro. Cuatro. ¿Pero siete u ocho ya? Esta es la octava temporada. La octava temporada. Yo creo que es el musical que más duró un cartel, me parece, ¿no? Yo creo, sí, yo creo que, y a nivel mundial, o sea, a nivel mundial casi normal, sin duda, es el mayor suceso. Porque en Broadway estuvo, pero no volvieron mucho más, no hubo tantas temporadas, y en otros lugares donde se hizo tampoco sucedió esto. Acá se generó esta, casi diría como familia, ¿no? Porque hay algo de la casi normalidad que todos compartimos y que la gente necesita de alguna manera también. Entonces, eso hace que el público vuelva. Porque muchas veces uno va a ver una obra, otras obras, y no siente la necesidad de volver. Acá pasa algo con el tema este, ¿no?, de volver a esa familia y de volver a sentirse humanamente vulnerable y de alguna manera reconocido en esos personajes, y con esa esperanza, ¿no?, del mensaje de esperanza, y que más allá de todo, las cosas van a estar mejor. Creo que la gente necesita, todos necesitamos eso, me parece, tanto nosotros que estamos arriba como el público que está en la platea. Esta vez más que nunca es su unida y vuelta, ¿no? Es el sentir el afecto de la gente y sentir el compromiso y el afecto del actor que está dejando todo ahí arriba para poder cambiar esta realidad a un público que necesita ir a ver cosas diferentes y que necesita salir con ese mensaje esperanzador, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Y hoy más que nunca también reafirmar que el teatro es presencial, que el teatro es con la gente, en la sala, en vivo, en ese momento, y que no hay, por más que querramos buscarle como a otras actividades, tal vez, un reemplazo virtual, el teatro sucede cuando estamos todos en el mismo recinto. Eso no es por ir en contra de las tendencias, creo que le ha hecho lo mejor que se ha podido en base a las circunstancias, pero me parece que es muy importante en cuanto a lo que es teatro, lo que es música en vivo, es rescatar qué sucede cuando estamos todos ahí. Claro, el teatro es un hecho en vivo totalmente. Es la contaminación ahí entre el público y los actores. Exacto. Sí, 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 sí. La vibración que hay es espectacular y sí, es eso, es la retroalimentación de todos y de irnos a casa contentos de haber compartido esa ceremonia, de esa experiencia. Y durante la función, ¿ustedes cómo hacen? ¿Conservan la distancia? ¿Trabajan con máscaras? ¿Cómo es? Mira, tuvimos que primero quitar el intervalo, porque la función tiene que durar una X cantidad de tiempo, y tuvimos que hacer algunas adaptaciones con respecto a las escenas y a los tiempos, a la duración, para que no fuera el tiempo habitual, porque si no había que sí o sí poner un intervalo, entonces obviamente al sacar el intervalo tiene una duración menor y obviamente se adaptaron a algunas cosas. Y nosotros tuvimos que modificar varias de las escenas para no tener esa... supuestamente no tiene que haber escenas de cercanía de más de un minuto. Entonces, sí, obviamente se quitaron besos, un montón de cosas que estaban originalmente en la obra y que hoy no pueden suceder. Pero la obra, por suerte, conserva su magia y hasta hay algo que pasó muy loco, que es que se volvió mucho más optimista y mucho más luminosa. Es algo muy loco lo que pasó con esta adaptación que hicimos. Y nosotros la estamos sintiendo mucho y el público también. Claro. Está bien. Decía que digo que por algo suceden las cosas, por hecho tengo un diray que suceden las cosas y bueno, a lo mejor esto sirvió para que también la gente, los que ya vieron, puedan volver y ven otra dinámica dentro de la misma obra. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y para nosotros también fue encontrarnos con todo esto nuevo, ¿no? Y es como, de verdad, es como hacer una obra nueva. Claro. Y después de un año de no haber estado en la actividad también es muy fuerte y se agradece mucho. Sí, sí. El hecho de estar ahí arriba, de poder volver al teatro es algo muy especial para nosotros y para el público, obviamente. Y con el club de cantar, porque vos diste clases y seguís dando clases, pero no cantar en un escenario también es un tema, ¿no? Totalmente. Lo único que yo recién volvía, como digamos, a un escenario a fines de noviembre que hicimos Noche Calma con Hernán Matorra en la terraza del Picadero, que no fue un escenario, pero bueno, fue una terraza, lo más cercano a un escenario que pisé en 2020, digamos, y la verdad que arrancar el 2021 así es una alegría muy grande, muy grande. Qué suerte. La verdad que me alegro muchísimo porque mereces y mereces todo lo mejor. Te quiero contar a nuestros seguidores que la persona que estamos escuchando, con esa humildad y que caracteriza a los grandes, es ganador de premios Hugo, ganador y nominado en Estados Unidos, en Washington, si mal no recuerdo. Y quién no lo recuerda a Martín en las series de televisión también y aquella que fue como una vibración especial cuando saliste en Farsantes. Recuerdo que fue un exitazo tu personaje en Farsantes, más allá de todos, ¿no? En Guapas y todo más. Pero en Farsantes recuerdo que fue como un boom especial. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. La verdad que uno mirando para atrás tiene un lindo, muy lindo camino recorrido y he tenido la suerte de vivir experiencias muy interesantes y muy enriquecedoras y que por ahí uno no espera o que lo sorprenden, ¿no? La televisión nunca estuvo quizás en mis planes, pero bueno, fueron apareciendo estas pequeñas cosas. Está bien. Los viajes al exterior, ese tipo de experiencias que a uno le abren la cabeza y lo hacen madurar y lo hacen crecer y conocer otras realidades también y otras culturas. Eso es muy importante también como experiencia de vida y para la formación de la persona. Claro. Yo recuerdo siempre en La Bestia, fue increíble con el que ganaste, ¿verdad? Si mal no recuerdo el premio Hugo, a lo mejor actuación masculina, protagónico. Increíble, la voz de Martín es fascinante. Y ¿sabés qué? Martín, si vos nos permitís, vamos a leer a ver qué es lo que está diciendo la gente en las redes porque seguro que tenemos muchos seguidores de Martín. Seguramente habrá saludos y habrá muchos, entonces Marcelo lo va a mencionar directamente, ¿no? Marcelo, ¿cómo están las redes? Las redes están quedadas, Juan. Hay mucha gente saludándonos, saludando a Martín también. Hay muchos fanáticos de la obra que está haciendo Martín, así que de casi normales. Supongo que habrá una persona que nosotros conocemos que nos debe estar escuchando porque si no le decimos a Martín que nunca más la salude a la salida del teatro, que es Brisa. Brisa Arnaudín. Siempre pronuncio mal el apellido de Brisa y me quiere matar cada vez que lo digo. Así que si Brisa no está escuchando el programa, yo personalmente voy a salir de mi cuarentena de un año y voy a decirle a Martín que no le saquen más foto con él. Brisa nos está escuchando a través del Instagram del programa, así que esa es la primera que Martín va a saludar. Claro. Buena. 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 Después está Marisa Cunha, bueno, Estela Milano que nos está saludando desde Los Ángeles. Ah, mirá. Estela Milano es una gran cantante de tango que está haciendo conciertos allá en Los Ángeles, también está haciendo algunos streaming. Está Fabi Russo, que es nuestro seguidor de siempre. Está Juana Pereira, también que nos saluda. Sergio Zapio, después está Horacio Cañete, también está Alberto Contreras. Bueno, la gente de Instagram, que es muchísima. Mucha gente conocida del ambiente, que esto está muy bueno, porque también ayuda, ¿no? Exacto. A estimular un poco esta cuestión de ver que se puede, tanto en el independiente como en el teatro comercial. Exactamente. Y el efecto de Casi Normales es como que nos da esa ilusión de seguir para adelante también en el teatro independiente, ¿no? Mirá, acá Estela Maris Danieli nos saluda a nosotros y también saluda y dice felicitaciones a Martín. Le manda un beso a Martín. Bueno, Estela Milano también te manda un beso a Martín. Dice, aquí hace mucho frío. Bueno, ella está en Los Ángeles. En Los Ángeles. Qué suerte. Qué suerte, Estela. Es invierno. Qué suerte. Bueno, y a toda la gente y admiradores de Martín que pertenecen al mundo musical, que están saludando acá por la página de nuestro Instagram, que sabe nadie radio. Bueno, a todos, muchas gracias por estar conectado y nada, te están mandando muchas felicitaciones, Martín. Bien, y lo bueno de toda esta gente es que puede ir al teatro. Exacto. Hagan como decimos siempre, si alguien cumple años, pidan que le regalen una entrada al teatro. Y si quieren pasar una noche de musical, vayan a ver a Martín Ruiz, un gran elenco, a ver nada más ni nada menos que casi normales. Exacto. Para volver, volver y volver. No se van a arrepentir, es una experiencia sumamente especial, muy renovadora, es una obra que te deja marcado y que sin dudas te modifica la manera de sentir eso, eso sin duda. Exacto. Tal cual, tal cual. Aparte es una temática, como vos dijiste, donde cada uno se va a sentir identificado y creo que esa es la magia. Yo leí por algún lugar que ha habido gente, que han llegado a computarizar, que gente ha ido cien veces a ver la obra. Sí, sí, de hecho a esa gente se le regaló un... Fue justo la temporada que habíamos sacado el vinilo y a esa pareja que la vieron cien veces se les obsequió un reproductor de vinilos, un tocadiscos, porque obviamente es un montón haber visto tantas veces una obra. Y ellos, de hecho, tienen tatuado casi normales del cuerpo, en el cuerpo, hay mucha gente tatuada con casi normales, hay gente que de verdad la revolucionó, porque es una obra que tiene que ver con la familia, con los afectos, con los lazos, con el amor, o sea, temas que no son totalmente nuestros, que son totalmente de todos los días, de cualquiera de nosotros. Es que cada uno, con cualquiera de los personajes, vibras de alguna manera. No hace falta identificarte con uno solo, sino que tengas la edad que tengas, siempre o has tenido un hermano, o tenés a alguien que le pasó lo mismo, y así sucesivamente con el resto de la familia, digo, ¿no? Entonces, creo que eso es el secreto, si se puede decir, que tiene casi normales, y obviamente las voces, porque el tema de cómo llegan las voces a la piel de uno, cómo vibran esas voces y cómo te hacen sentir esa energía, es increíble, Martín. Yo realmente no tengo más que elogios modestos, porque no soy nadie, pero realmente agradecer por lo que ustedes han hecho con casi normales. La verdad que hemos tenido una suerte muy grande, porque estas cosas pasan poco, obras tan bien escritas, tan bien musicalizadas, que el público las acepte, porque además también es esto, en otros lugares del mundo se han hecho, pero el público ha pasado sin pena ni gloria, no ha conectado y la obra no ha sucedido más. El hecho de tener la suerte de seguir pudiendo volver y de que nos acompañe el público es una suerte muy grande. También creo que es en recompensa de darlo todo, y de dejarlo ahí, y de eso que entregamos todas las noches sobre el escenario. Pero porque estamos también muy cuidados... De entrenar, como lo haces vos, y como hacen todos los actores de comedia musical, estar un año sin trabajar, sin usar el instrumento arriba de un escenario, de pronto volver, es un doble desafío, es jugarse doblemente, y al mismo tiempo es una entrega que está totalmente reconocida y agradecida por el público. Así que aplausos de pie para todos. Mira, acá hay un mensaje muy lindo, Martín, que está preguntando alguien en nuestra página de Instagram, me dice, bueno, cuenta un poco que sos uno de los grandes del teatro musical, y pregunta si te seguís entrenando cada vez que vas a hacer una obra, calculo que sí, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, para esta temporada nos volvimos a entrenar y adquirimos nuevas herramientas y estuvimos viendo una técnica nueva para abordar todo lo que era lo vocal desde un lugar mucho más sano y más saludable. Tuvimos la suerte de contar con Felipe Forastiere, que es un argentino que está viviendo en Madrid y que sabe muchísimo de la voz y él nos estuvo ayudando y nos estuvo dando ahí ejercicios y tips para poder tener una temporada saludable y para poder estar siempre con buena profilaxis de nuestra voz. Así que sí, cada temporada, más este año, después de un año sin entrenarse, digo, sin hacer, que también es una forma de entrenar, de estar arriba del entrenario, la voz estaba ahí como que no entendía mucho qué pasaba, así que nos fue como medio indispensable, más que necesario, volver a entrenar y volver a encontrar ese lugar saludable de cantar. Así que sí, sí, y para cada proyecto generalmente uno tiene que prepararse. Que prepararse, totalmente. ¿Y seguís dando clases, Martín? Sí, 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 estoy dando clases por ahora martes y miércoles, que son los días, digamos, libres de alguna manera en la semana y algunas previas a función, pero trato de canalizar por ahora todo en martes y miércoles. Por suerte, mucha gente se sigue entrenando a pesar de la virtualidad, mucha gente quiere entrenar su intérprete, conocerse un poco más, descubrirse, aprender, descubrir nuevas cosas. Y la verdad que estoy muy contento con eso, que también me abrió el 2020, ¿no? Y aparte, qué lujo poder entrenar con Martín Ruiz. Esto es realmente un lujo para quien sea tu alumno, ¿no? Porque esto es importante tener en cuenta quién es tu formador, marca también a veces los rumbos. Así que un honor saber que seguís y que estás también en la formación. Esto es una alegría. Sí, me parece muy importante, me parece importante poder, desde mi lugar, poder ayudar a descubrirse, a conocer, quizás a poder dar mi punto de vista desde mi experiencia. Creo que eso es importante para mucha gente que tal vez está ahí, no sabiendo muy bien cómo hacer o cuál es el lugar o que no se anima quizás a hacerlo presencial o que no le dan los tiempos. O que está en otro país, me pasa de tener alumnos de otros países también. Entonces, está buenísimo. Esa es una de las cosas de la virtualidad que celebro, la posibilidad de encontrarnos más allá de las distancias. ¿Y solamente das clases a cantantes o a alguien que quiere cantar? En general, son cantantes. Yo no doy técnicas, doy, digamos, me manejo con la parte de interpretación y está bueno que tengan una base de canto como para poder trabajar en libertad y nadie salga lastimado ni ese tipo de cosas que es algo sobre lo que yo hago mucho hincapié, no de cuidar mucho el instrumento. Muy bien, perfecto. Martín, yo estoy controlando el horario porque sé que vos tenés que ir rapidito al teatro y por eso tu tema lo vamos a dejar para el corte porque tenemos el tema de Casi Normales cantado por Martín y buena parte del elenco, pero no queríamos perder ni un minuto sin charlar con vos y sin agradecerte nuevamente esta deferencia que tuviste para estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre por invitarme, por tenerme en cuenta y por brindarme este espacio para poder charlar y para contar de los proyectos. Bueno, entonces que siempre tenés las puertas abiertas porque uno que te conoce de niño es bueno ver a la gente cuando le va bien y cuando el talento es valorado. Así que felicitaciones de corazón, Martín. Gracias, muchas gracias de verdad, de corazón. Bueno, Martín, un abrazo gigante y bueno, mucha mer para la función. Muchas gracias. Éxitos para el programa y para lo que quiera la temporada. Muy bien, muy bien. Gracias, Martín. Un abrazo grande. Otro, que estés bien, cuídate. Muy bien. Ahí pasó el señor Martín Ruiz, actor cantante. Qué grande, qué grandioso. Sí, sí, sí. ¿Me estás escuchando, Martín?